Y la agrupación Los Diferentes le cantamos a los pueblos del sur con mucho cariño Para los pueblos del sur yo le canto este merengue Porque fue donde nacimos y orgullosos nos sentimos Vivan los pueblos del sur y su gente tan alegre Con sus paisajes y ríos que bonita que es mi tierra Ya canta cuanto te amamos y mucho te recordamos A mi familia querida cuanto les amo y extraño Ya canta cuanto te amamos y mucho te recordamos A mi familia querida cuanto les amo y extraño Canagua que bello pueblo de belleza sin igual Si voy a Mucuchachí yo no me quiero marchar Guaraque, Mese, Quintero, Capurí junto al Molino Río Negro, Mucutuy, Guaymaral cuanto te admiro Pueblo Nuevo San José, doce pueblos en total Todo aquel que los visita allí se quiere quedar Pueblo Nuevo San José, doce pueblos en total Todo aquel que los visita allí se quiere quedar Música Que recuerdos tan bonitos tengo desde mi niñez Pues mis padres me enseñaron a trabajar con honradez Allá aprendí a cultivar, a sembrar apio y café Aprendí a orteñar una vaca y como se hará con un buey Mi lindo escuelo del sur, linda sucursal del cielo Mérida tierra de encanto, un paraíso de ensueño Mi lindo escuelo del sur, linda sucursal del cielo Mérida tierra de encanto, un paraíso de ensueño Mi lindo escuelo del sur, linda sucursal del cielo Mérida tierra de encanto, un paraíso de ensueño Mi lindo escuelo del sur, linda sucursal del cielo Mérida tierra de encanto, un paraíso de ensueño Música